Un día te perdí sin conocerte, sin saber qué hacer que estabas todo en mí. Y ahora solo quiero abrazarte y con mil historias asombrarte, todo en mí me dice que debía ser así, sé que sí. Alegre soy, lo tengo hoy, a tu lado el mundo mejor, todo tiene mucho más dolor. La separación fue tan grande hoy, sé que no, no. Y ahora soy viejo, voy a sentir mi vida.